La falta de contacto directo con los niños de preescolar durante la pandemia afectó su avance socioemocional, generándoles desinterés para realizar las actividades en sus hogares, por lo que para la maestra Alfadalia Contreras Martínez, hubo que romper paradigmas y pensar fuera de la caca. Para ellos fue muy difícil el encierro, el aislamiento, y a causa de que ellos me mandaban mensajes y audios, videos, diciéndome que me extrañaban, que extrañaban que les contara cuentos, que extrañaban las actividades que hacíamos, entonces fue que a mí se me ocurrió realizar primero a grosso modo unos cuentos contados por mí, en lo cual yo me caracterizaba de diferentes personajes, y se los transmitía por medio de mi teléfono. De este ímpetu docente, nació el proyecto Los Cuentos de Alfa, en un afán de lograr la regularización y motivar a los niños de regresar a las aulas, no solo de su escuela, sino de muchos otros lugares, al globalizar su proyecto. Ya después lo fui haciendo un poquito más organizado y se empezó a subir a la plataforma de YouTube, para lo cual ya no nada más era para mis alumnos, sino para muchos niños más del país y de otros países. De ahí su llamado a sumarse a estas convocatorias de compartir experiencias que hoy, sin pandemia y ya en la presencialidad, son de suma importancia. Que no sientan ese miedo a grabar delante de una cámara, a implementar diferentes estrategias que ayuden a que nuestros pequeños tengan muchísimo más interés en aprender. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Día Mundial del B blurb de los Gobernadores de la Universidad de la Universidad de Ciudad de la Ucent Mueva. check-in el fútbol,